La proliferación excesiva de bacterias filamentosas puede causar problemas en la separación de agua-fango en los decantadores secundarios y esto puede comprometer la calidad del efluente. Las poblaciones de bacterias filamentosas están siempre presentes en los reactores biológicos, por lo que conocer qué bacterias tenemos en cada momento es vital para poder controlarlas. Identificar estas bacterias filamentosas tradicionalmente ha requerido una serie de conocimientos y de dedicación. Para no limitar la identificación de estos morfotipos y poder gestionar mejor las depuradoras, Global Omnium ha desarrollado AS Control. AS Control es un programa en soporte web que permite la identificación de morfotipos filamentosos por parte de personal técnico no especializado. ¿Cómo funciona la herramienta? Pues esta herramienta se basa en un algoritmo dicotómico ponderado que realiza una serie de preguntas basadas en una serie de categorías que se pueden elegir, microscopio, tinciones, proceso y analíticas, de manera que te va haciendo una serie de preguntas cuya respuesta siempre es sí o no y que para facilitar el uso por parte de personal no experto vienen siempre acompañadas de una serie de imágenes. Imágenes representativas de manera que aunque tú nunca hayas visto, por ejemplo, lo que es una vaina, en la propia pregunta te aparece la imagen y puedes saber y contestar si tu morfotipo tiene o no tiene vaina. Una vez se alcanza la solución de la bacteria filamentosa en cuestión, pues aparece una ficha. Esta ficha es un resumen bibliográfico en el que te aparecen todas las imágenes asociadas a ese filamento, desde respuestas a tinciones, ese filamento visto con diferentes microscopios, cuál es su efecto sobre planta, cuál es su efecto en el laboratorio, por ejemplo, en las probetas y además tiene una serie de apartados en el que te explica qué problemas puede causar en planta, cuáles son sus causas de aparición, sus mecanismos de control y un apartado de datos de interés en el que aparece una amplia revisión bibliográfica en la que tienes desde tasas de crecimiento a cómo puedes controlarla o metabolismo específicos de ese filamento. Paralelo, y debido a que en los reactores biológicos no solo existe un cultivo puro de bacterias filamentosas, la herramienta tiene un módulo en el que te permite seleccionar varios morfotipos que ya has identificado que tienes, de manera que los seleccionas y la herramienta te devuelve causas de aparición y mecanismos de control comunes. De este modo es más fácil controlar las poblaciones sin que prolifere una bacteria intentando reducir la población de otra.